No importa el camino yo voy Y el Señor te dice Pero exáltame Exáltame en mi nombre Y es aquí que mi nombre sea glorificado Entre las naciones Tú eres el Rey Para siempre Para siempre Estatuto perpetuo eres Tú Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré Y alabaré Tu nombre Y su grandeza Grande es Jehová Y vino Y alabaré Y alabaré Mi Dios Mi Dios, mi Rey Y bendeciré Y bendeciré Mi Rey Y bendeciré Y bendeciré Y bendeciré Eternamente Y para siempre Y para siempre Y bendeciré 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 Cada día Cada día Y bendeciré Y bendeciré Jehová y digno de su peor alabanza Prosigue, prosigue con el supremo llamamiento de Cristo Jesús Se está levantando un nuevo remanente que le dice a mi aquí Que no ha resistido el fuego santo Y le dijo más fuerte fuiste que yo y me venciste Más fuerte fuiste que yo Oh Espíritu de Dios Amos exalta la grandeza de Jehová Grande Jehová y digno de su prema alabanza Y su grandeza es inestrutable Cada día te bendeciré Cada día, cada día te bendeciré Amos dile cada día, cada día te bendeciré Estás dispuesto El Señor te pregunta Y te dice Estás dispuesto A servirme cada día En todo tiempo Y donde está ese pueblo que puedes Cada día, cada día te bendeciré Amos, ¿dónde estás? Cada día te bendeciré Cada día Cada día, cada día te bendeciré Eres grande Eres grande Toca a los Espíritu Santo Ahí Está siendo tocado por la presencia del Padre Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Al Dios que me amó Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Meso, Espíritu Desciende como un fuego Como en el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu El soplo de Jehová va a empezar a avivar tu espíritu, más, más. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré. Al Dios que me amó, yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré. Al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, me asciende como fuego, como en el bendito ser. Espíritu, Espíritu, me asciende como fuego, como en el bendito ser. Espíritu, 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 Espíritu. Y cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente, de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban dentro Y se les aparecieron lenguas, lenguas como de fuego Como de fuego, y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo Como Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecostés Y lléname de nuevo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha soplado sobre tu vida Así dice el Señor Ahora levántate Sacúdete del polvo Que tu milagro Está en camino Espíritu Santo Queremos más y más de tu presencia Embriáganos de tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios 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 Llena mi vida Espíritu de Dios Llena mi vida Espíritu de Dios 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 Con tu poder lleno Con tu amor O Espíritu de Dios Mi alma está sedienta Y quiere más de tu presencia O Espíritu de Dios Vamos clama Que tu clamor se ha entregado Como una ofrenda para el Maestro O Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Llena mi amor Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Con tu amor Llena mi ser Por tu amor Por tu amor Quiero más, quiero más Yo me desespero por ti Por un toque de tu prensa Quiero más Vamos a decirle espíritu Y lléname Con tu presencia lléname Con tu poder lléname Con tu amor Y lléname De tu presencia lléname Con tu poder lléname Con tu amor Vamos dile Y lléname Con tu presencia lléname Con tu poder lléname De tu amor Vuela paloma Vuela paloma blanca Oh gran consolador Oh compañero fiel Espíritu Santo Un toque de la presencia De Dios bastará Para que tu espíritu Vuelva a tener vida Lléname 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 Para el mundo que tú entres Al hogar santísimo Que tú te acerques Que tú te acerques al trono Es locura Porque ellos no ven Como tú ves Porque ellos no sienten Como tú sientes La presencia del Padre Deja que la música Te ministre Espíritu Santo Yo entro al hogar Yo entro al hogar Más santo A través del Cordero de Dios Y vengo Y vengo tan solo A adorarle Yo entro A honrar Yo entro al hogar Yo entro al hogar Más santo A través del Cordero de Dios Y vengo Y vengo tan solo A adorarle Yo entro A honrar Al yo soy Dios te adora Me adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Entre todas las naciones Santo Dios Pues tu nombre es santo Santo Dios Tú eres santo Al que es santo 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 Al que es digno De alabanza De adoración Entra hermano Al hogar Santísimo Al hogar De alabanza Yo entro Al hogar Más santo A través A través Del Cordero De Dios Y vengo Tan solo A adorarle Yo entro A honrar Al yo soy Vamos dile Yo entro Yo entro Al hogar Más santo Más santo Más santo A través Padre Dios Dios te adoro A mí Con todo mi ser Me adoro A ti Dios te adoro A mí Pues tu nombre Pues tu nombre es santo Tu nombre es santo Tu nombre es santo Oh Dios Dios Pues tu nombre es santo Tú eres santo Oh Dios Dios Pues tu nombre es santo Tú eres santo Oh Dios Oh Dios Padre A Padre A Padre A Padre A Padre Jehová 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 Te adoro Con mi mente Con mi mente Dios te adoro Con mi cuerpo Papá Te adoro A ti Dios te adoro 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 Or a ti ¿Y adoro A ti De Adoro Tu adoro Es tu nombre Santo Santo Dios Arrojamos nuestras coronas O es tu nombre Santo Ante el rey de reyes Santo Dios Pues tu nombre Pues tu nombre Santo Tu nombre Santo Dios Dios Pues tu nombre Pues tu nombre Santo Tu nombre Santo Oh Dios Pues tu nombre Pues tu nombre Santo Tu eres Santo Santo Tu nombre Santo Dios Pues tu nombre Santo Tu eres Santo Oh Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu Santo Haz tu obra Haz tu obra Oh yo soy Aquí está tu novia Adórala al Padre Dios te adoro Dios te adoro Oh amor Echará un fruto Echará un fruto En medio de necesidad Tú estás sola Tú estás sola Dios te adoro Dios te adoro Dios te adoro Dios te adoro Con mi cuerpo Dios te adoro Dios te adoro Dios te adoro Dios Dios te adoro 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 Pues tu nombre es santo entre todas las naciones Santo Dios, Dios Pues, pues tu nombre es santo Tu nombre es santo, santo Dios Tú eres santo, tres veces santo Que vive el Rey para siempre Amén Porque aquí dice el Señor Que desde los tiempos de Juan el Bautista Hasta hoy el reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los valientes lo arrebatan Adora conmigo Vente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Lo arrebatan lo arrebatan Valiente, valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Lo arrebatan lo arrebatan Luz, valiente seré Luz, valiente seré Oh, y dónde encontraré Hombre valiente, dice el Señor Dónde llamaré y quién irá ¿Quién dirá ¿Quién será capaz de ponerse a la brecha Y poner los ojos en el autor y consumador de la fe? ¿Cuántos valientes pueden cantar conmigo? Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Valiente, oh Espíritu Santo Haz tu obra Ay, ¿dónde estás? Dile, eme aquí, envíame a mí Porque tú vas a estar conmigo Yo no voy a estar sola Y si el reino de los cielos Y si el león de juda va delante, hermano Tú todo lo vas a poder Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Díame a mí Yo iré Yo tomaré tu modo amado Vamos dile y ya no busques más de quien tú Ahí está mi corazón rendido Valientes, valientes Pónganse a la brecha Pónganse a la brecha Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré No me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos lo arrebatan valientes Los valientes Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes En todo tiempo Ve aquí dice el Señor ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto de exaltarme y glorificarme en todo tiempo? ¿Estás dispuesto de decir aquí estoy? Espíritu de Dios Espíritu de Dios A ti te honramos Al gran yo soy Al alto y sublime Al que es merecedor de toda mi alabanza y adoración Vamos a adorarle Merecedor de alabanza Es aquel Que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo un pecador Que siendo un pecador No es catimoso linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Por los siglos Se hace eso Vamos a ir merecedor Merecedor de alabanza Es aquel Que vino a salvarme Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Por los siglos, por los siglos Mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces te vi gozando Aunque digan que estoy loca Y el día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo salvo Aunque diga que estoy loca Al que es digno Que tu alma adore Al que es digno de alabanza y adoración Vamos ahí dile Mi alma se muere sin tu presencia El día en que no te alabo Mi alma se desmala Porque tú eres alabanza Porque tú eres alabanza Si has vivido mucho tiempo Sin darle la alabanza y la adoración Es momento de que vayas a la encuentro de tu amado Y le digas Y le digas Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Que siendo un pecado No escatimos su linaje Para morir, para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, por los siglos Seas Jesús, oh Santo Ya el día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no haya alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo saludo Aunque diga que estoy loca Y el día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no haya alabanza Mi Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo saludo Aunque digan que estoy loca Tú eres Santo Padre Mi alma te alaba Señor Mi alma se rinde en tu presencia Lo gran yo soy No puedo vivir sin adorarte No puedo vivir sin alabar Porque el día en que no le alabo Porque el día en que no estoy cerca Oh Santo Oh Santo Oh Santo Porque el día en que no le alabo Yo te saque de Egipto Pues donde no hay alabanza Pues donde no haya alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por algo Tres veces le digo saludo Aunque digan que estoy loca Y el día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Pues donde no haya alabanza Él no puede estar presente Que gran sacrificio Que gran sacrificio Que gran sacrificio Mandará a tu Hijo a morir Y a tu Hijo a morir Que gran sacrificio Y a tu Hijo a morir Que gran sacrificio Que gran sacrificio Vamos, dile Che el día Che el día Che el día en que no le alabo Amor, el alma se me entristece, pues donde no haya alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. Ya el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no haya alabanza, Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. Ya el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no haya alabanza, mi Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. Ya el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no haya alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, no puede pasar por alto, no puede pasar por alto. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, 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 Santa, 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 Santa. Soy santo Y el día en que no le alabo El alma se me trispera Pues donde no hay alabanza Mi santo no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque diga que estoy loco Y el día en que no le alabo Mi alma se entristece Pues donde no hay alabanza Mi Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Santo 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 Santo, Santo, Santo Y el día en que no le alabo Mi alma se entristece Pues donde no haya alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca Aunque me llamen loca Hoy me acerqué al maestro Queriendo yo aprender Le dije Padre mío ¿Qué es lo que debo hacer? Si me acercó al oído Me dijo susurrando Escucha que hoy te hablaré Hoy me acerqué al maestro Queriendo yo aprender Queriendo yo aprender Le dije Padre mío ¿Qué es lo que debo hacer? Se me acerqué al maestro Se me acercó al oído Me dijo susurrando Escucha que hoy te hablaré Yo quiero ver Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones Sin ti Yo quiero que perdones Sin ti Porque anhelo que quieras Más de mí Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones Sin ti Yo quiero verme Sin ti Porque yo quiero lo mejor Para ti Me acerqué al maestro Me acerqué al maestro Queriendo yo aprender Le dije Padre mío ¿Qué es lo que debo hacer? Se me acercó al oído Me dijo susurrando Escucha que hoy Escucha que hoy Te hablaré Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones Sin ti Yo quiero verme en ti Porque anhelo que quieras Más de mí Yo quiero que ames como yo Yo quiero que perdones Sin ti Yo quiero verme en ti Porque yo quiero lo mejor Para ti Yo no busco sabios ni ricos Solo estoy buscando tu corazón Un corazón Un corazón que me clame a mí Con pasión y amor Yo no busco sabios ni ricos Solo estoy buscando tu corazón Solo estoy buscando tu corazón Un corazón que me clame a mí Con pasión y amor Con pasión y amor Que anhelo que quieras Que anhelo que quieras más de mí Quiero que ames como yo Yo quiero que perdones Sin ti Yo quiero verme en ti Porque yo quiero lo mejor Para ti Para ti Para ti Gracias por ver el video